Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Se inició la ceremonia por el duzentésimo primer aniversario del Grito de Libertad dado por don Francisco Antonio de Cela y Arizaga en Tacna en 1811. Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Saludamos la presencia de los señores regidores de la Municipalidad de Miraflores, señora Patricia del Río Jiménez de Olavide, señora Carmen Chauca Valdés, ingeniero Luis Alberto Silvanano. Señor embajador don Hugo de Cela, descendiente de don Francisco Antonio de Cela y Arizaga. Señora Adriana Guzmán de Pasalacua, presidenta del Club Departamental Tacna. Señora Felicita Flores de Guzmán, presidenta de la Asociación de Exalumnas de la Institución Educativa Francisco Antonio de Cela de Tacna, residentes en Lima. Distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación, se va a proceder al izamiento del pabellón nacional a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores y la bandera de la Municipalidad de Miraflores a cargo de los señores regidores. A continuación, se va a proceder al izamiento del pabellón nacional a cargo de los señores regidores. A continuación, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva! A continuación, damas y caballeros, se va a proceder a la colocación de ofrendas florales. Ofrenda floral del Club Departamental Tacna, a cargo de su presidenta, la señora Adriana Guzmán de Pasalacua, acompañada por la señora Felicita Flores de Guzmán, presidenta de la Asociación de Exalumnas de la Institución Educativa Francisco Antonio de Cela de Tacna, residentes en Lima. Ofrenda floral de la familia de Cela, a cargo de los señores familiares de don Francisco Antonio de Cela y Arizaga. Ofrenda floral de la Municipalidad de Miraflores, a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, acompañado por los señores regidores. Buenos días. Señor alcalde Jorge Muñoz Wells, distinguido alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Señor doctor Hugo de Cela y Hurtado, descendiente directo de nuestro prócer Francisco Antonio de Cela. Señor Hugo de Cela. Distinguidas personalidades, pido perdón por no conocer los nombres exactamente de todos, pero en este momento tan emocionante, creo que todos estamos felices de estar en este momento. Me cabe como tangneña, me cabe como exalumna del Colegio Francisco Antonio de Cela en Tacna, dar las infinitas gracias al señor alcalde, sus regidores, a todas las personalidades que se encuentran en este momento, rindiendo este cálido homenaje a nuestro patrón. Digo así porque así lo consideramos nosotras, las exalumnas que llevamos con tanto honor el nombre de él. Él ha sido siempre para nosotros, desde chiquitos en el colegio, un ejemplo de amor a la patria, un ejemplo de vivir libres, sacrificó su vida y todo lo que él tenía y podía para pronunciar las palabras de libertad y que el año pasado, 20 de junio, hemos ido a Tacna, todos los tangneños, a rendir el homenaje que él se merecía en el bicentenario de haber dado el primer grito de independencia en el Perú, en 1811. Nosotras fuimos con la emoción tan grande de rendir ese homenaje y por eso nos ven ustedes siempre con este uniforme que significa que somos las exalumnas del colegio de Sela, de él. Él nos, sus palabras, y no solamente él, sino su esposa. El año pasado tuvimos la dicha con el señor Hugo de Sela, con su hermano Nelson, con la señora Evita, su esposa del doctor Hugo de Sela. Tuvimos la dicha de hacerle un monumento a la esposa de Francisco Antonio de Sela porque fue una mujer muy brillante en todo. En su amor a la patria, ella era del pueblo de Ilavaya, de Tacna. Su amor a la patria y gracias a Dios también su dinero. Ella era una persona de familia acaudalada, pero no dudó ni un instante en ayudar a don Francisco Antonio en la gesta emancipadora. Queremos en este momento que sepan que el Club Tacna, donde se produjo esta gesta emancipadora, tiene mucho, mucho honor, mucha gloria, mucho amor hacia don Francisco. Y les agradezco muchísimo en nombre de todos los tangneños que en este momento en el Club representamos a nuestra patria, nuestra Tacna, que amamos tanto y que yo siempre pienso igual que mis amigas, mis tangneñas, que nosotros en Tacna somos la cuna del patriotismo. Por algo dicen que el Perú termina en Tacna, pero empieza la patria. Les agradecemos mucho este homenaje y somos partícipes con mucho honor y con mucha gloria. Gracias. Señor alcalde de la heroica ciudad de Miraflores, don Jorge Muñoz Wells, hago mía la relación del maestro de ceremonias en cuanto a la presencia de los miembros de nuestro glorioso ejército, de nuestra no menos gloriosa guardia civil, autoridades municipales, colegas del servicio diplomático, descendientes del Procesela, amigos todos. Una vez más, señor alcalde, quiero agradecerle en nombre de los descendientes del Procesela fundamentalmente y en el mío propio, por cierto, el hecho de celebrar consecutivamente este año una fecha que tiene caracteres de alto relieve en la historia de nuestra patria. Si bien es cierto que el año pasado cumplimos el bicentenario del pronunciamiento de Francisco Antonio de Sela y Arizaga en Tacna, limeño él, pero tanneño de corazón, se hicieron las gestiones necesarias ante el gobierno y ante el gobernante de turno para que se recordara a nivel nacional y se declarara como año del bicentenario de la independencia del Perú, ese 20 de junio de 1811. Lamentablemente, el pedido de todos los tanneños que masivamente hicieron llegar un memorial al presidente de turno Alan García y los tanneños residentes en Lima que hicimos esa misma petición, no fuimos escuchados. Pero por sobre ese olvido está la gesta y el gesto de Francisco Antonio de Sela que marcó el inicio ese 20 de junio de 1811, el inicio de la carrera incontenible independentista en el Perú que culmina aquel 28 de julio de 1821 cuando el argentino San Martín nos da y nos hace jurar la independencia política del Perú. No es el caso relatar todo el martirologio que sufrió Francisco Antonio de Sela desde la época del pronunciamiento libertario. Luego, cuando en coordinación con el miembro de la Junta Libertadora de Buenos Aires, el doctor Juan José Castelli acordaron que ese 20 de junio se pronunciara Francisco Antonio de Sela en Tacna y el doctor Castelli en el Alto Perú en Huaki, hoy Bolivia. Lamentablemente el argentino Castelli fue derrotado y Sela triunfa en su movimiento libertario. Al saber y conocerse la noticia del fracaso y de la derrota de Castelli cunde el desánimo en Tacna, Sela es apresado, engrietado, juzgado, transportado a Lima en barco, depositado en los castillos del Real Felipe y luego de un juicio prolongado es condenado a muerte. Condenado a muerte que luego fue conmutada como se sabe por su destierro perpetuo en el castillo de Chagres en Panamá. Y ahí según uno de sus biógrafos más connotados el 28 de julio de 1821 cuando San Martín proclamaba repito la independencia política del Perú acá en Lima Sela daba su último suspiro de vida terrenal pronunciando dos frases Mi Tacna mi Perú los restos de Francisco Antonio Sela no han sido hallados pese a la intensa búsqueda hasta el día de hoy hubiéramos querido tener aunque sea una astilla del esqueleto de aquel prócer de la independencia para depositarlo en su tierra en nuestra tierra en Tacna la heroica y repito Tacna la heroica porque a veces hay una equivocación en cuanto a la heroicidad de Tacna muchos creen que Tacna heroica es porque sufrió durante la guerra del pacífico desde aquel infausto día del 26 de mayo de 1880 cuando en el alto de la alianza en Tacna es derrotada la fuerza peruana boliviana y se inicia la negra etapa del cautiverio cautiverio que soportó el pueblo de Tacna durante 50 años y en donde la mujer tanneña jugó un papel importantísimo de resistencia para no abdicar jamás ni de los colores rojo y blanco de su bandera ni de la letra del himno nacional del Perú se conservó la melodía del himno nacional del Perú pero se compuso una letra que la hizo el poeta Molina en Tacna afirmando en uno de sus capítulos mantengamos el fuego sagrado del amor a la patria inmortal y si bien es cierto que se confunde por mucha gente que la heroicidad de Tacna es por esa etapa en realidad no lo es así porque es el presidente Lamar quien en el año 1830 promulga una ley que en uno de sus considerandos dice teniendo en cuenta que en la villa de Tacna se dio el primer grito de libertad en el Perú se declara Tacna ciudad heroica lo que no quita por cierto que esa heroicidad creció inmensamente con aquella etapa repito del cautiverio etapa negra en la historia para el contendor chileno de la época pero brillante en las páginas de nuestra historia para el Perú porque supo enseñar el valor especialmente de la mujer tan leña señor alcalde yo he dicho al inicio de mi intervención la heroica ciudad de Miraflores y me pregunto por qué no hermanar dos ciudades heroicas Tacna y Miraflores con esto quiero rendir homenaje de gratitud por el gesto de usted señor alcalde de conmemorar una vez más este aniversario que nos trae a la memoria el grito luminoso de Francisco Antonio de Sela y la libertad de la que goza el Perú hasta el día de hoy a usted y al cuerpo de regidores de la municipalidad de Miraflores nuestra eterna y permanente gratitud y a ustedes que nos acompañan en ese acto solemne igualmente la gratitud de quienes tenemos la dicha y el honor de llevar sangre de la sangre del patriota y del prócer Francisco Antonio de Sela y Arizaga muchas gracias señores regidores y funcionarios de la municipalidad de Miraflores señor embajador don Hugo de Sela descendiente directo de don Francisco Antonio de Sela y Arizaga señora Adriana Guzmán de Pasalacua presidenta del club departamental TACNA señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditados en el Perú señores familiares de don Francisco Antonio de Sela y Arizaga jóvenes estudiantes de las instituciones educativas y de las instituciones que hoy están representando el valor de un hombre tan importante como nuestro prócer Francisco Antonio de Sela y Arizaga distinguidos invitados damas y caballeros Miraflores es una ciudad con características muy especiales lo cual hace que sea conocida y admirada y que se le lleve por todos en el corazón de hecho al igual que TACNA es una ciudad heroica podríamos decir nuestra TACNA nuestro Miraflores nuestro Perú Miraflores cuenta con muchas características que todos nosotros disfrutamos y que conocemos como por ejemplo los malecones las playas estas áreas verdes y algunas otras y sobre todo tiene una rica vida cultural sin embargo uno de los elementos que más destacamos aquí en Miraflores es el reconocimiento a las ciudades heroicas a los héroes y a las personas que han construido este hermoso país Miraflores es una ciudad heroica y ese título en el caso de Miraflores fue dado con alguna diferencia quizá con TACNA pero también por esa valiente defensa que se realizó frente a la invasión del enemigo chileno durante la guerra del pacífico sobre todo por la célebre batalla de Miraflores una forma que tiene nuestro distrito de estar a la altura de esta condición de ciudad heroica es ir un poco más allá del recuerdo de dicho momento histórico no nos quedamos solamente en el momento histórico cuando se defendió Miraflores valientemente y Lima en general y esto se da porque rendimos homenaje a una serie de personalidades que a lo largo de la historia han tenido una labor destacada en beneficio del país en beneficio del Perú ayudando a construir precisamente nuestra identidad nuestra identidad de peruanos y ese es el caso ni más ni menos que Francisco Antonio de Sela quien como ya se ha dicho el 20 de junio de 1811 dio el primer grito libertario dando así inicio a lo que se conoce como la rebelión de Tacna considerándose este momento el punto de partida del proceso de independencia de nuestro país es importante que su testimonio no pase al olvido es importante que su testimonio sea recordado y sobre todo admirado para que su mensaje se mantenga vigente por ello además de los eventos conmemorativos que cada 20 de junio se realizan en su natal Tacna la ciudad de Miraflores rinde homenaje a Sela teniendo el honor de bautizar a uno de sus más queridos parques con su nombre este es el parque Sela parque que además se encuentra junto a uno de los colegios emblemáticos hoy en día del país pero con la coincidencia de que este de esta cercanía sirva para mantener viva la llama del ejemplo de la valentía por la libertad que Francisco Antonio de Sela nos dio para iluminar a las nuevas generaciones ese es el gran trabajo que tenemos nosotros a la luz de Sela iluminar a las futuras y venideras generaciones estamos seguros que así será porque el trabajo de Sela su actitud su coraje su gallardía y su valentía la llevamos profundamente en el corazón muchísimas gracias la ceremonia por el ducentésimo primer aniversario del grito de libertad dado por don Francisco Antonio de Sela y Arizaga en Tangna de 1811 ha concluido el señor alcalde de Milaflores doctor Jorge Muñoz Uélez agradece la presencia de todos ustedes en esta ceremonia gracias y muy buenos días gracias 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 Gracias.